Desde el principio de los tiempos el hombre siempre ha estado dispuesto a negociar con los dioses y los espíritus, incluso con aquellos de naturaleza malvada con el fin de hacer su estancia terrenal más llevadera. Pactos y ofrendas para conseguir riqueza, poder, salud, bienestar, sexo o fama. Aunque en la mayoría de los casos la entidad maligna solicita el alma eterna de la persona para conseguirle sus peticiones. Hay que tener en cuenta que un pacto con el diablo es algo muy peligroso, porque se dice que lo único que el diablo desea de la persona es el alma, y hará cualquier cosa para conseguirlo. Desde mentir, engañar, hasta estafar. El pacto con el diablo tiene como objetivo pedir favores terrenales a un espíritu infernal, el pacto firmado entre el brujo y Lucifer se mantiene en secreto y es irrevocable. El pacto consiste en renunciar voluntariamente a Dios y seguir a Satanás. Así que si decides hacer un pacto con el diablo, prometerás quedarte del lado de Satanás hasta el día del juicio final. Pactar con Satanás es vender tu alma de esta forma que darás bajo la influencia de un malvado villano. Satanás te hace rico e importante a los ojos de la gente, pero en el fondo estarás deprimido porque no serás dueño de ti mismo. Quedarás bajo el control y bajo el mando de Satanás. Hay varias formas de firmar un pacto con el diablo que requiere mucha paciencia y tenacidad. Es un espíritu invisible, escondido mientras trata de convencer a la humanidad de su no existencia física y espiritual. Los rituales para pactar con el diablo y vender el alma varían mucho dependiendo de las fuentes. No olvides darle like y compartir.